Los bosques son el pulmón de nuestro planeta, pero están desapareciendo a un ritmo alarmante. En la Amazonía, la ganadería industrial es responsable del 80% de la deforestación. Millones de hectáreas son taladas para producir carne barata y alimentar al ganado. La deforestación no solo destruye la biodiversidad y libera enormes cantidades de codos, sino que también deja a los animales sin hogar. Las comunidades locales también sufren, perdiendo acceso a recursos esenciales y enfrentando un clima cada vez más extremo. Pero hay soluciones, promoviendo la agricultura sostenible y reduciendo nuestro consumo de carne y productos animales, podemos frenar la deforestación. Únete a la lucha por proteger nuestros bosques, cada decisión cuenta. Protege los bosques, protege la vida.